No me parece que los dos se la comen. ¿Puede ser? ¡Callate! ¡Callate! Yo no estoy borracho, vos estás re borracho. Mirate esa cara que tenés, puto. ¡Callate, merengue, la concha de tu vieja! Igual era tuya la casa, merengue. Mirá cómo se quema. ¿No ves que sos un puto? Mirá un puto cómo llora. Yo tengo que vivir con vos, sí o sí. Porque la verdad me parece un pelotudo. Y esta casa una mierda. ¡Scooby! ¡Merengue! ¿No ves que sos un pelotudo, vos? Ese merengue que se meta en su casa en el culo. Yo me quedo acá con mi tequila. ¡Vos, tu vieja! Sí, pero vos también. Mirá esa cara que tenés, puto. ¡Oye, wey! ¿Quién piensa que yo soy boludo? Tengo un tumor cerebral como merengue. Vos sos un cara, pelotudo. ¡Rajá, rajá! ¡Aquí te rompo la cabeza a patadas, hijo de una gran puta! Che, que lo tiró. Mirá vos, pelotudo. ¡Mierda! ¡Merengue! ¿Qué haces acá? ¿Tenés la misma cara de tarado de siempre? No, vos te la comes. ¡Shh! ¡Shh! ¡Vos! ¡Vos! ¡Cállate vos, merengue! ¡Ay, cómo me das lástima! ¡Shh! ¡Pará, pará! Y vos, negro de mierda, ¿a quién sos? ¡Andate a la mierda, merengue! ¡No, merengue! Y no me rompan más las bolas porque si no vas a cobrar como el otro día. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Así que no me jodas más si te vas a tu pieza sin comer. ¡A tu pieza sin comer! ¡Mirá el puto cómo llora! ¡Cállate, feo! Con esa cara que tenés no podés decir nada vos. ¡Sí, negro de mierda! ¡Nos vamos a quedar chupando hasta las 8 de la mañana! Además, yo ya me dio que no entiendo nada. Sí, merengue, te estás equivocando. No es gracioso. ¡Vas a cobrar, eh! ¡No, vos, merengue, mierda! Por eso sos el más pelotudo de la casa, merengue. Merengue, pensá un número del 1 al 20. ¡23! El culo te abrocho. No, en serio. Decime otro número. El 3. ¡Andate a la reconcha de tu hermana, hijo de puta! ¡Sí, es una mierda! ¡Chuevo, un páme! Sí, ese. Y no es gay, merengue. Aparte, no sé qué decís vos. Y vos te la recomén. ¡CALLATE, merengue! ¿Cómo puede ser que no haya nunca nada en la tele? A cualquier hora prendés la tele, das vuelta a todos los canales y todo a mierda. ¡Mierda! ¡Mierda! Y a las noches más mierda. Y los fines de semana más mierda todavía. ¡Mierda, mierda, la puta madre! ¡CALLATE, cada vez croto! No, Dios mío. ¿Aquí escuchaste lo que dijo la vieja de pija? Dijo, se la van a poner. Nunca supe mucho de auto. Siempre me pareció que eran cosas homosexuales. Pero, bueno. Bien, merengueé lo que faltaba. Ahora sí sos grosso en serio, puto. Bueno, qué gracias. Me debes dos favores y dos deseos. ¡Sánchez! ¿Qué? ¡Gay! ¡Sánchez! ¿Qué? ¡Gay! ¡Sánchez! 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 ¡Oh! ¡Qué gay lo que dijo! Lo escuchaste. Dijo, quiero aprender. Urca, vos vas a cobrar, pero sabés cómo, ¿no? Ganso ahumado con tu vieja. Vos, una vieja de 75 años, chupando el pasto y gritando, ¡ay, mi esfinter! ¿Qué pasa, merengue? ¿Qué querés? ¡Dejá de gritar! ¡Dejá de gritar! ¿Dónde estabas? Comprando un libro de cocina en Montserrat. A ver, vos sos enfermo. No, no, pero ya no es joda. Estás enfermo de verdad. Y estás en bolas con una beba a upa. Merengue, además de ese tremendo zapallo que tenés, me acabo de dar cuenta de lo feo que sos, que feo que sos, guacho, ¿eh? Pasa, Urca, andate a la concha de tu madre.